Hicimos varias reuniones de socialización con las cinco empresas de transporte individual de la ciudad y con los representantes de los diferentes puntos de acopio. Acabamos de firmar el decreto 876, donde reglamentamos los diferentes paraderos y cómo será la movilidad del transporte de taxis en la ciudad de Itagüí. Pintaremos los diferentes espacios, esos puntos de acopio y hemos llegado a una concertación con todo el gremio de taxistas de la ciudad de Itagüí. Más movilidad, más oportunidades. Permite estructurar de una mejor manera los acopios que a partir de hoy van a estar rigiendo en el municipio de Itagüí. Acorde a las nuevas dinámicas que el municipio ha venido presentando en los últimos años, las vías se han modificado, el orden de las vías ha cambiado y eso hacía necesario este acuerdo, este nuevo decreto, que nos va a permitir mejorar esas dinámicas de ciudad a través de la movilidad. Considero que es un avance muy grande para el municipio, porque con este centro de acopio se va a lograr como concertar el tema del orden y los pasaderos con respecto a los taxis y se va a combatir en parte el tema de la informalidad. Queremos agradecer a esta administración, a la secretaria de tránsito, ya que las mesas indistintas que se han implementado de transporte en la ciudad han permitido mejorar la fluidez de la movilidad en el municipio de Itagüí. Salimos muy contentos con la reunión con el señor alcalde, aprobados los acopios del municipio de Itagüí para que el gremio como tal tenga más función para trabajar. Agradecer al alcalde y a las autoridades competentes por su gestión.